buenas proteín monómanos en este vídeo lo voy a hacer breve y conciso un nuevo vídeo de marca aunque no voy a poner mi careto ahí simplemente voy a salir yo levantando y voy a comentar un poquito las marcas empezamos con pre banca que la verdad que tengo que deciros que se me olvida bastante hacer la parada y si lo fijáis bien la hago bastante corta o directamente se podría considerar que no la hago pero bueno un punto a corregir que cuando veo los vídeos me doy cuenta por eso os aconsejo que todos grabar en este caso empezamos con 5 por 70 kilos y seguimos con 3 por 80 kilos salen fáciles y luego vamos a lo que sería el máximo de la semana que serían 90 kilos a una repetición o más y en este caso como a continuación veremos salieron dos repeticiones no es que esté descontento tampoco muy contento pero yo sé que esto va a mejorar poco a poco acabo de venir de déficit y no he perdido demasiada fuerza antes mi rm podía ser 90 y apuradísimo y sin embargo ahora mira salen relativamente fáciles de hecho no intenté la tercera por no hay muy ajustado pero perfectamente podía haberla intentado aunque probablemente habría fallado de hecho me quedáis pensando pero porque mi compañero estaba esperando que yo la hiciera yo le dije vamos a dejarla es un buen spot es por cierto un saludo alberto luego en dominadas estoy también metiendo ahora mismo las 5 3 1 y esto es bastante ligero podría haber hecho más repeticiones pero tampoco quería saturar tanto y empezamos con 5 con 2 kilos y medio de la estrena más luego seguimos con 7 kilos y medio me parece que era con 10 kilos y después ya con 17 kilos y medio y salieron 6 repeticiones también decir ahora que hay tiempo porque la dominada no tiene mucho que comentar que en sentadillas estoy empezando a hacer trasera y me siento bastante más cómodo y además noto que puedo levantar bastante más peso cosa que no me esperaba y creo que ha funcionado hacer durante un tiempo frontal además que como ahora me voy a cambiar de gimnasio espero que haya más seguridad los próximos así que ya como las semanas que me quedan en este son pesos bastante ligeros lo que me toca pues vamos a darle bueno en peso muerto es lo que más contexto me tiene esto está mejorando últimamente como la espuma y empezamos con 120 kilos 5 repeticiones en plan calentamiento siempre entre series sólo hace aquí y por eso ahí al lado del agua está la rueda y las zapatillas allí que bonitas son y bueno esta vez ha salido un récord la última vez que probé a máximo máximo lo máximo que había levantado en mi vida eran 150 kilos a una repetición y esta vez me tocaba otra vez levantar 150 kilos y como ahora veremos salen dos repeticiones la verdad es que salen relativamente fáciles pero en la segunda chip un poco y por eso no me arriesgué a intentar una tercera que yo creo que podría haber subido una tercera como porque podemos ver que la velocidad de ejecución no es muy lenta no hay punto destacamiento destacable y la verdad es que con el peso muerto estoy bastante contento así que vamos a seguir mejorando y a ver si cuando mejore el material sigo a este nivel y bueno esto es todo espero que vaya a gustar el vídeo un saludo y a seguir creciendo